Una mujer resultó herida la noche del sábado de un ataque armado contra dos buses que se conducían a aficionados de la alianza perteneciente a la Barra Brava 96 de Izalco. Ellos se dirigían a ver el partido contra el Isidro Metapán. El incidente ocurrió en el cantón del sitio de Metapán en las cercanías del turicentro Puzunca. Se desconoce hasta el momento los motivos del ataque, pero eliminarmente se informó que dos hombres dispararon desde una motocicleta. Sí, no se sabe el motivo por qué. Fue una motocicleta con dos sujetos para los que le dispararon. Desconociendo el motivo, ver por qué sucedieron los hechos. De acuerdo a información brindada por Cruz Roja de Metapán, Marisa Raquel Alarcón, de 23 años, resultó herida de bala y fue trasladada al hospital de la localidad. Esto es un informe de la prensagrafica.com